Vivir de cara a las cámaras tiene algo de vampirizador, como no te andes con cuidado, no ser deslumbrado por los focos y entregarte a un mundo en el que todo puede dejar de ser para ser solo algo que parece. En el nuevo libro de Maxim Huerta, que sea la última vez que me llamas reina de la tele, y hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar un ratillo con Maxim. Bienvenido a Periodista Digital. ¿Qué tal? Hola. Muy bien, además con esta novela en la que nos cuenta una historia que empieza con un susto. La protagonista casi tiene una reacción de pánico cuando le dicen que le van a dar un premio a toda la carrera porque no quiere que le llamen vieja. Y esto nos hace pensar que si las mujeres que trabajan en la televisión tienen miedo de hacerse mayores. Es que la tele es muy puta, y la tele es muy puta sobre todo con las mujeres, no con los hombres. A las mujeres se les obliga la tele a tener buen escote, a estar guapas, eternamente jóvenes, la piel tersa, a andar firmes sobre tacones altísimos. En cambio al hombre se nos permite estar gordo, calvo, con barba, sin barba. En cambio con las mujeres la tele es muy canalla. También por eso a veces da la impresión a los espectadores de que hay que ser un poco superficial, o las mujeres, no serlo, pero como que se les arrastra a ser superficial. En la tele yo creo que se obliga a ser superficial, ya nada con cierto grado de intensidad, nada que tenga algo más de profundidad, nada que sea más grave se puede pasar a hacer en televisión. En la tele ya yo creo que uno está obligado a ser superficial y la mayoría de las veces frívolo, porque lo demás no se aguanta en televisión. Hay que dar grandes titulares, grandes fotos, grandes imágenes, pero ya sea en un telediario, hay que poner un incendio, si no la gente no lo ve, hay que poner un accidente, hay que traer una maltratada. La gente se queda con el titular porque si no se va. Y hay que obligar a estar con lo más frívolo, con la capa más superficial. Si rascas, esa es la tele de antes, cuando había una y estabas obligado a verla. La de ahora obliga a ser maquillaje. ¿Y eso es bueno? Eso es lo que da la sociedad, eso es lo que pide ahora, el mando es tan sabio, la democracia más justa no es la de los votos, yo creo que es la de la tele porque te quitan en el momento si no te gusta. Claro, porque aquí hay en televisión siempre la eterna pregunta, que es como lo del huevo y la gallina. ¿El público ve lo que le dan? Ah, no voy a echarle la culpa al público, eso es muy fácil de no, la culpa la tienen los programadores por poner esos programas o la culpa la tiene el público por verlos. Pues no, yo creo que todos nos estamos acostando con la misma y estamos todos jugando al disfrute. Su protagonista se llama Margarita Gallo y pues cuenta su historia a través de un diario, ¿no? Hora por hora... Es una excusa lo del diario casi, porque me apetecía contarlo en primera persona, porque me parecía que iba a tener un punto más creíble, las vivencias más íntimas de una presentadora de 61 años, amargada, porque de pronto recibe la carta en la que le dicen eres mayor, porque le entra el síndrome casi de Davis de decir, me dan un premio, me voy a morir en el escenario, es el último premio que me dan en el toda una vida, hasta aquí he llegado, esto es lo que tenía que hacer, ya no me queda nada más, o sea que este es mi tope, ese es el miedo que le entra a la presentadora. Y prefería que fuera en primera persona, porque creo que era más creíble, los pensamientos de ella, iba a ser más cercano, de hecho podría haber un juego, como yo trabajo en televisión, en primera persona no soy inocente, no nací ayer, con lo cual sé que en primera persona iba a jugar algo de ahí, lo dirá por él o lo dirá por otro, o por otra. ¿Es porque ha tenido que lidiar con muchas reinas de la tele este libro? O yo, no lo sé. El libro habla de las reinas de la tele, pero las reinas de la tele no solamente hay una por canal, yo creo que hay una por programa y una en cada vecindario. reinas de la tele es ya el concepto de faraón, de estrella, de estrella de los 50, a mí me gustan mucho las estrellas del cine, de cinemascope, de grandes estrellas, de vanidosas, caprichosas, hablo femenino, pero esto se da en masculino también. Lidiar con reinas de la tele no lidio con ninguna, trabajo con una estrella de la tele, pero no lidiar ni lidiar no lidio. ¿Y es reina de la tele? Ella o yo. ¿La mujer con la que trabaja? Ana Rosa Quintana. Ana Rosa Quintana es una estrella de la televisión. No reina. Reina, evidentemente, pero no es la protagonista del libro, si es lo que quieres. No, 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 por supuesto. Ella es reina de la tele como concepto, es reina de las mañanas, porque evidentemente un programa que lleva ya cuatro años, que está triunfando, que ella sigue estando mejor que nunca, que la genética hay algo que deben analizarla, porque está mejor que nadie a una edad que no es mayor, evidentemente, pero que está estupenda, que ves a otras mujeres y dices, pero esta mujer cuánta fuerza tiene, ¿dónde la saca? Reina, evidentemente, pero por lo que transmite, ¿eh? Pero no es la maniática que me he inventado yo, ¿eh? No, 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 por favor, no queremos ser malpensados. No, no, no quiero perder el trabajo tampoco yo, ¿eh? No sería demasiado corto, demasiado breve, si hubiera sido tan insensato de pensar que iba a ser ella. No tendría cara de enfrentarme. De decirle, mira Ana Rosa. Mira Ana Rosa lo que he escrito. Y ya tuve miedo, ¿eh? Porque dije, mira que sí, lo va a leer mal, se lo di como con un cierto recelo, pero más que nada porque a las reinas hay una corte de aduladores que a veces les adulan y a veces les malmeten demasiado. Entonces yo creo, pero eso pasa en cualquier trabajo, ¿eh? Y entonces yo dije, mira que si alguien le va a decir, Máxim lo ha hecho para mal. No, no, porque en el fondo lo lees y es una historia de amor, una historia de alguien que se acaba, una historia de alguien que de pronto dice, ay, ¿qué más hay en la vida? He conseguido lo que quería y de pronto, ¿qué? Claro, el después, cuando se apagan los focos, ¿no? El después. Es que cuando se apagan los focos en la televisión hay otro personaje. Hay otro carácter. De hecho, por eso hablaba de la frivolidad. Cuando se apaga es como cuando uno se viste de fiesta, cuando llega casi y se quita el traje, pues se toma el vaso de leche, se mete en la cama, se toma una dormidina, si no es capaz de dormir, y da un beso a los niños. No lo sé. Por eso lo que decíamos un poco al principio, que a veces quizás sea muy difícil el no dejarte deslumbrar por este mundo, ¿no? Cosas que no te cieguen. ¿Cuál es el gran peligro de todo esto? Los focos, las luces, las cámaras. Para una persona, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Tienes la sensación cuando vas a una universidad y hablas con periodistas que todo el mundo quiere ser presentador de televisión y hay tanto trabajo detrás del presentador de televisión que incluso muchas veces es mucho más interesante. Los focos deslumbran no solo físicamente y con la extensión de la palabra, deslumbran y deslumbran a muchos. Siempre han dicho que la tele te convierte en gilipollas. Yo siempre he pensado que descubre al que ya lo era en el colegio. O sea, lo único que haces es enfocarte y dar luz al que ya era gilipollas. El que no lo es no va a ser gilipollas nunca. La tele deslumbra mucho. Pero el que no lo era de pequeño, con las tonterías en el colegio o luego de adolescente o de ligón a los 20 no va a convertirse en gilipollas. A veces lo que cambia es la gente que te rodea que cambia la actitud hacia ti. Pero eso ya, bueno, allá con tus amigos. Dice en un momento, cuando Isabel Gémeo llevó el pelo corto todas se cortaron el pelo como ella. Cuando Julio Atero se puso el flequillo pasó lo mismo. Hasta Ana Blanco provocó emuladoras a algunas quemaduras de pelo con tanta plancha cuando ella salía así en televisión. Y dice, cada vez que te imitan, triunfas. Esto quizá da esa idea de la superficialidad de la que hablábamos antes. Es que las estrellas de la tele o las estrellas del cine en el momento en el que tienen imitadoras que la imitadora puede ser mi madre o la vecina del cuarto que dice, me encantan los zapatos que llevaba hoy María Teresa Campos. Oh, qué bonito el pelo que llevaba Isabel Gémeo. En el momento en que empiezan a imitar tu estilo es que ya eres un icono de la tele una estrella de la tele. Al que no imitan no quiero decir ya Carlos Latre al que no te imitan hay algo falla. Algo está fallando ya no hay un segundo escalón de presentadores que son los que presentan. En el primer escalón están las estrellas que son los que imitan, adulan y a lo que voy, a los que más critican. ¿Quién es la reina de la tele? ¿Maria Teresa Campos o Narosá Quintana? María Teresa Campos fue la reina de las mañanas y yo creo que el título empezó con ella. Y lo creó ella. Pero era la reina de las mañanas. Reina de la tele me lo he inventado un poco yo. Reina de la tele ahora en este momento es Ana Rosa Quintana. Es la estrella. Yo creo que es la estrella. Hay grandes estrellas. Sardá, María Teresa, Ana Rosa y poco más. Y poco más. Porque como ya hay tanta tele yo creo que la TDT y la diversificación de canales acaban con las reinas de la tele que es un personaje que a mí me fascina. En su personaje incluso cuando describe su vida y nos metemos en ese hora a hora de cada... no solo de cada cosa que tiene que hacer en el día sino de lo que piensa, lo que le preocupa. ¿Hay un punto de compasión tal vez hacia Margarita Gallo? Sí, de hecho he dicho ternura y es casi compasión porque ella tiene de todo. Zapatos, dinero, aplausos, gente que le ría las bromas, gente que la maquille, gente que la peine, un marido, una asistenta, tiene chofer, pero le falta algo cuando llega a casa. Y es que lo tiene todo pero ella... hay algo que falla. De hecho en el libro, en el momento en el que la historia cambia y cuando parece que el final de una carrera está cerca, hay algo que hace vivir a revivir el personaje. También los informativos donde incluso tenía una frase ya propia, una firma de... Ah, sí. Aquello de... A ver cómo viene el día. A ver cómo viene el día. Que era su frase, los informativos de Telecinco cuando presentaba la última edición de La Noche. Sí, sí, nosotros seguíamos ese a ver cómo viene el día de Maxim Buencarra. Sí, porque era como... que era como positivo y negativo y sorpresa porque yo decía y mañana ¿qué pasará? Pues a ver cómo viene el día. Era su frase, a ver cómo viene el día. Siempre decía a ver cómo viene el día. ¿Por qué cambio... Bueno, le habrán preguntado muchas veces por qué cambio por la televisión de entretenimiento pero a todos nos llama la atención por eso porque a veces es un mundo muy periodístico, muy... Serio, dilo tú. En el sentido de que sea periodístico y el entretenimiento que puede aparentar algo más light, superfluo. Hice bastantes cosas en el sentido más periodístico. Pasaron grandes acontecimientos que han pasado a la historia y pasarán a la historia. Desde Torres Gemelas, la guerra de Afganistán, un montón de asuntos como el 11M, felices como la boda real, o sea, asuntos de la historia con mayúsculas. La mía, que es una historia con minúsculas, pensé que había ya hecho un capítulo muy bueno, que había formado parte ya de una parte de la historia periodística que me fascinó y que me gustó y que lo disfruté. Pero en la última etapa de informativos, que era el matinal, estuve cuatro meses, a mí, por serte sincero, yo me desajustó Juan Pedro Valentín la vida y me destrozó poniéndome en el matinal. Si hay algo que me parece con el personaje es que ella toma el hexatín y yo me hice adicto a la dormidina. No conseguía dormir. Entraba a las 12 de la noche, salía por la mañana y tenía que presentar un informativo en el que ya no editaba yo, sino coeditaba, con lo cual perdía fuerzas y en eso uno es muy egoísta periodísticamente porque le apetece escribir todo y ordenarlo todo y por la noche yo lo disfrutaba mucho en el informativo y en ese no estaba disfrutando y yo si no disfruto en mi trabajo pues abro los ojos y miro que a ver que hay más. En ese momento una señora llamada Ana Rosa y su directora Chelo Montesinos me llamaron y dije ¿y por qué no? Caray, pero fue un cambio radical. Fue un cambio... Es radical. No le conocíamos cuando empezó con Ana Rosa Quintana. Acostumbramos a darle tan serio como la corbata. Claro, pero estaba serio en informativos pero cuando sales de informativos uno es como es y se va de cañas con los amigos a jugar o de bicicleta por la playa con lo cual claro, los que me veían por la tele se sorprendieron mis amigos no. Le dije pues voy a aprovechar a pesar de que me veo mal y que creo que no lo hago bien a lanzarme a intentar hacerlo mejor. Ahí sigue, ¿no? Ahí sigo con el síndrome de Victoria Abril que es del intruso que es de ¿qué hago aquí? Todavía sigo teniéndolo y digo ¿lo haré bien? Estaré aquí seguiré gustando. Yo creo que la basura a veces depende de la actitud y del tono. ¿Alguna vez la han hecho trabajar con basura? Espero que no, si no, no me he dado cuenta. Algún tema no me ha gustado pero el tono he intentado que fuera el correcto y no meter los dedos en la llaga. La tele está cambiando. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde? Pero más cortitos, más fáciles de hacer y más baratos, me temo. ¿Quiere ser usted un rey o una reina de la tele? Yo quería ser un rey de la tele. De pequeño yo quería ser presentador, quería ser periodista, quería ser artista fallero, que es algo que ya me queda lejos, no voy a poder ser. Quería ser Erasmus y nunca pude ser porque tengo 38 y en mi etapa de estudiante no podía ser Erasmus porque no lo conocía nadie. Me apetece hacer un montón de cosas. Quería ser rey de la tele y alguna vez y alguna vez te sientes rey de la tele cuando estás 100% y lo disfrutas, dices, ay, qué bien que estoy aquí, qué gusto. Fíjate, lo que quería, aquí lo tengo. Estoy trabajando en un sitio que me gusta y disfrutándolo. Lo que pasa es que yo no doy el perfil de rey de la tele. No, no, no creo que... No me encaja la corona. No me encaja la corona, la banda, el sillón, el trono y no tengo corte de aduladores. Esos son los auténticos reyes de la tele en los que el público decide que lo sean. El que decide serlo puede acabar siendo un príncipe destronado. O exiliado. O exiliado. Oye, Maxi, muchas gracias por hablarnos aquí de este... que sea la última vez que me habla... que sea la última vez que me llama reina de la tele y bueno, para despedirme yo te digo adiós y tú nos podías decir aquello de... A ver cómo viene el día. Eso es.